Estalag, queremos una exclusiva Estamos acá en la grabación con... Ya, chao, pa' Ya, chao, pa' ¿Cuál es el problema? ¿Con qué no me lo sabía? ¿Tenía algo más copero, más color? ¿Problem? Sí, porque tengo un panel azul Me lave el pelo ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Les puedo presentar a mi futuro marido? ¿Les puedo presentar a mi futuro marido, no? O sea, yo soy tu futura marida Soy tu futura suegra ¿Tu suegra? ¿Quién es tu suegra? ¡Tu suegra! ¡Tu suegra! 2025 2025 Están todos invitados a nuestro matrimonio Va a ser muy, muy lindo El daño como... ¡Ahhh! ¿Tenemos un fracaso? El único que me acuerdo es que yo estaba trabajando en metano Cuando... El único metano que fue de un piquín que está listo Mañana dominical, aquí estamos grabando la sesión en vivo con Vesta Aquí está Dani Bruneval, guitarrista El rap, percusionista Y yo, la otra guitarra ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pull out the big guns! You better catch them runnin' away I'm runnin' away from you I'm pulling out the big guns I'm gonna catch you run away Or runnin' away from me Be a live for a fear I don't miss blood sugar, baby Make blood sugar, baby ¡Bit blood sugar, baby! Estamos acá en el rodaje del acústico con Hyundai. Como pueden ver hay mucha locura que está pasando alrededor. Muchas gracias por su apoyo y ojalá los tienen que ser bien. Estamos acá en el rodaje del acústico con Hyundai. Kelly, ponte celosa porque te están reemplazando. Estos son nuestros tradicionales regalos con la Kelly. Esta es Pandora. ¡Qué emoción! ¡Son nuestros Pandoras de la amistad! ¿Para qué se alcanza a ver? ¡Qué lindo! Ni chiquillo, muchas gracias. ¡Muchas gracias! Espérame. ¡Muchas gracias! ¡Para! ¡Muchas gracias! En esta canción que hay gente vestida, ¡ay le copiaron a Fergie! ¿Qué digo? ¿Sí? Lo hicimos. Lo hicimos. Quiero hacer un saludo, agradecerles a todos haber trabajado un domingo, el Día de la Madre. Yo sé que para todos no es fácil escaparse en un día como este, pero significa mucho para mí que lo hayan hecho. Al equipo audiovisual, que fueron extremadamente pacientes con nosotros, se adaptaron súper bien, así que muchas gracias. Al equipo artístico, atrás de cámara, los músicos, las Lore, la Nati, todos por su cariño y la entrega que le dieron a este proyecto, que no tienen porqué en un principio. Así que muchas gracias, salud, que salga algo la raja, que dije la patada, que se vuelva viral y que toda la gente lo comente, lo comparte, lo disfrute, porque para eso está la música, ¿cierto? Sí, gracias. Salud. Salud. Y aquí concluye la jornada de grabación del acústico con Hyundai. Ojalá que hayan disfrutado conmigo, que le hayan puesto me gusta a este video, que hayan visto todos los acústicos previamente publicados y comenten más abajo cuáles son acústicos favoritos. Les mando muchas buenas vibras y no se pierdan ni siquiera.